Vamos de este lado porque vamos a entrar con la intención y si me permiten familia me gustaría leerles un versículo que leí ayer y que va con todo esto que vamos a hablar que es Eclesiastes 410 que dice pobre de aquel que cae y no tiene quien lo levante ¿Por qué quiero arrancar con esto? Porque con esto que estamos viviendo tenemos que hablar de dos Méxicos y me gustaría empezar con el México de antes que era un México dormido era un México dividido por religiones, clases sociales ideologías, incluso nivel socioeconómico pero a raíz de todos estos últimos eventos tenemos un nuevo México, el México de ahora un México que ha despertado en amor un México que ha hecho conciencia de lo que somos realmente los seres humanos y los mexicanos un México que si te caes si vamos a tener quien nos levante familia un México unido por eso si me permiten propongo que la intención de este día sea unión ¡Me gusta! ¡Bravo! Gracias muchachos ¿Y por qué unión? Porque si entendemos de raíz la etimología de la palabra unión de latín unos que lo podemos traducir a uno eso somos México somos un corazón en un mismo latir caminando hacia un mismo lugar que es recuperarnos que es seguir adelante seguir caminando pero ahora sí como hermanos por eso hablo de estos dos Méxicos porque si existen ya estos dos Méxicos el México de antes de estos últimos sismos y el México de ahora ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que la gente siguiera actuando como ahorita? ¿Tú crees? Pues seguir siendo conscientes de esto que nos está pasando Amables, conscientes Fíjate que ayer leí algo bien importante la vida nos ha puesto siempre esa idea de lo que teníamos que hacer nada más que no despertábamos estábamos dormidos yo creo que éramos un México dormido ayer veía una historia de los gansos el vuelo del ganso el vuelo del ganso y se vemos siempre van en UV y eso es para que el 71% de su rendimiento al volar es mucho mejor se van ayudando van cortando el aire es lo mismo con nosotros cuando uno no puede hacen el relevo y se va adelante cuando uno se sale van dos en su ayuda eso es lo que estamos viviendo justo ahorita con los voluntarios con los brigadistas con cada persona que ha estado en las zonas de desastre o incluso desde nuestras casas porque no todos tuvieron la oportunidad de salir a las calles pero estoy seguro que no hay un solo mexicano que no haya hecho algo en este hasta en las casas se organizaban yo veía que se ponían las familias y tú cortas el pan tú vas a comprar esto entre todos hacían las tortas iban a dejarlas era impresionante ver las filas de personas a tres o cuatro cuadras del lugar como ya habían filas y se iban pasando las cosas se iban bajando había una organización impresionante no había gritos todo el mundo se organizaba había alguien que llevaba el mando o sea bien hecho así es yo creo que nos cae el 20 realmente de lo que significa y la satisfacción que te da cuando das pero no cuando das ahí desde ya sabes así como que no te cuesta cuando realmente te involucras y realmente dices que puedo dar como me puedo comprometer en donde puedo ser necesitado en donde puedo echar una mano por llamadas por organizar unos sándwiches por o sea donde todo el mundo nos salimos de nuestra rutina y de nuestra zona de confort y entonces empezamos a ver por los demás mientras tú estabas bien y sabías que tu familia estaba bien entonces ahora sí fue de aquí para allá de aquí para allá y todo el tiempo y lo que dices del nuevo México y del viejo México como el video que nos enseñaste Eugenio Derbez de aquí para el real de aquí para adelante ahora no soltar ahora no hay que soltar el tema porque pueden pasar muchas cosas no solamente es un instante de emergencia ahorita es el momento que tenemos que aprovechar que ya nos movimos ya salimos de ese lugar donde estábamos de ese letargo efectivamente a lo mejor el primer paso no nos lleva al destino que queremos llegar pero si nos hace salir del lugar en el que estábamos y creo que eso es la parte importante ahora no nos podemos soltar no nada más es un tema de emergencia ahorita hay que mantener esa constante a mí me tocó vivirlo el día de hoy lo venía pensando hoy en la mañana vivo en una zona en donde al llegar justo a un cruce todos están hechos bolas no hay manera de pasar todos están entre el semáforo hoy a lo mejor no había tanto tráfico como normalmente pero no creo que sea la excusa todo el mundo estaba perfectamente detrás de la línea dejando la parte de la cebra la parte pintada para el cruce peatonal libre al 100% todos los que veníamos los que venían en coche los que veníamos en moto perfectamente bien acomodados y si me impresionó y dije esto no lo había visto hace mucho tiempo justo en esta zona y empezó a circular que en nuestros videos virales como es largo pongamos el video de Eugenio que es una belleza y lo que más me gusta de este video es que dice ¿qué onda? ¿te da pánico que vuelva a haber otro sismo? ¿te da miedo que suene la alarma sísmica y que nos vuelva a mover a todos? y Eugenio dice no, eso no me da miedo me da miedo que regresemos a ser los insensibles y en este estado de coma en donde estábamos los mexicanos este nuevo México es que se abrió como un nivel sale el sol lunes a viernes 8 am participa en Imagen Televisión y Eugenio dice ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.